hola amigos y amigas de negocios en línea bueno en esta ocasión básicamente quiero aclarar un par de temitas agradezco mucho a las personas que todas las personas que me han escrito ha sido una acogida tremenda muy agradable y dentro de las preguntas que he tenido en este momento sólo voy a tratar las que las que concierne a amazon si yo soy un vendedor de amazon y también hago cripto monedas bueno no hacer el trabajo con cripto monedas y toda esa información todo lo que hago pues lo iré publicando de poco en mis canales de mis redes para que ustedes puedan informarse yo no vendo ni doy cursos de amazon lo único que hago es procurar aportar con lo poco o mucho que pueda saber sobre este este mercado mi especialidad es en otra área pero obviamente mi negocio también consiste en trabajar con amazon llevo ya bastante tiempo en esta plataforma y realmente mi camino fue fue el difícil creo que en este momento tenemos o tienen ustedes dos alternativas de escoger el camino de espinas que a mí me tocó seguir porque tuve que aprender sólo cómo vender en amazon y en este momento ustedes tienen ya la gran ventaja de que ya hay cursos grandiosos cursos que puedo hacer yo me he tomado la libertad de analizar el curso de joana sánchez al cual pertenezco de la pertenezco de la pertenezco a su grupo que es amazon efe de negocio a mi criterio el mejor grupo en español que ustedes pueden encontrar dentro de amazon es un grupo en donde todos sus miembros o el 99 por ciento de sus miembros siempre están empujando hacia adelante y apoyándose unos a otros es grandioso que sean de eso pertenecer a un grupo con esas características entonces yo lo único que puedo hacer es recomendarles este curso no yo no doy cursos de amazon no es mi fuerte realmente por tiempo para mí es algo muy complicado poder hacer este trabajo porque obviamente de lo que yo he podido revisar en este curso es un trabajo que requiere de mucho tiempo mucha dedicación por parte de su creadora joana a quien felicito por el grandioso trabajo que elabora entonces es un contenido perfecto es todo lo que yo he tenido que hacer es lo que yo he tenido que aprender solo si hubiese tenido esta herramienta cuando yo empecé lastima joana no estuviste antes de ahí para mí hubiese sido como una bendición porque todo esto es lo que yo tuve que pasar es lo que tuve que aprender pero tuve que hacer a la mala a mí me costó dos suspensiones me costó una suspensión al mes de haber empezado a la cual me tomó un mes a lograr que la reviertan y luego me suspendieron durante una semana por algún otro error que yo cometí entonces no yo si tuve que pasar por momentos demasiado duros cuando yo creé mi cuenta y con esto ustedes simplifican las cosas ustedes pueden aprender y pueden mejorar y pueden tener grandes números no es fácil me dicen que les de escogiendo un producto que les de que les de recomendaciones yo no puedo hacer eso es como es como recomendarte con quien casarte y decirte casate con tal persona a ver cómo te va si te va te va bien pues en buena hora si no te va si te va mal te va mal no el trabajo de escoger un nicho de mercado lo pertenece a cada uno le pertenece a ustedes y ustedes son los responsables de hacerlo yo no no he tenido éxito en todos los productos han habido productos que llevan años sin venderse y que van rotando de mancinera demasiado lenta entonces esto es parte del negocio es parte del aprendizaje es parte de nuestra formación pero mientras vamos creciendo pues vamos aprendiendo de cómo manejar y cómo cómo evitar algunos errores y una de las de las maneras fundamentales es estudiando estudiando invirtiendo en nosotros invirtiendo en nuestra capacitación es la única manera nuestro tiempo lo debemos dedicar a prepararnos todos los días todos los días y aquí tienen la herramienta la tienen frente a sus ojos si ustedes no la aprovechan pues están perdiendo su tiempo realmente lo pierden así que mi mejor recomendación es que tomen este curso no puedo decirles más entonces en base a lo que he recibido mensajes como les había dicho muchos de ellos que mis números son falsos que mis números no son reales pues amigos no tengo para qué engañar no tengo para qué mentir yo simplemente colaboro y aporto con lo que puedo aportar entiendan que yo no vendo cursos o yo no hago los cursos en este aspecto así que sí son números reales son cosas que a mí me ha tocado esfuerzo venda lo que venda haga lo que haga porque tal vez muchas personas dirán es que tú vendes esto tú vendes aquello no importa lo que venda el proceso el camino fue igual que el que ustedes están siguiendo en este momento tal cual idéntico así así se empieza pero el esfuerzo la dedicación y la constancia es que hace que los números vayan cambiando y vayan subiendo día a día así que no piensen que porque se vende tal o cual cosa pues las cosas son perfectas todos tenemos nuestros grandes problemas todos tenemos nuestras nuestras metas nuestros deseos de salir nuestros deseos de superarnos así que debemos ir tras de ellos eso es mis amigos nada más hacerles una pequeña demostración de que si mis números tal vez no son los mejores pero son suficientes para mí siempre cuando siempre yo estoy en búsqueda de algo más estoy procurando crecer salir adelante por el bienestar de mi familia y nada más solo me enfoco en eso en salir adelante en salir en buscar nuevas oportunidades todo el tiempo busco hacer eso todo el tiempo jamás paro jamás paro es algo que lo tengo innato en mí entonces he sido comerciante desde hace 10 años en negocios en línea trabajando en línea quiero decir no necesariamente dentro de Amazon he tenido otro tipo de negocios como les había comentado en un video anterior a mí en una empresa en donde yo facturaba cerca de 3 millones de dólares anuales me llevaron a la quiebra caí me quedé sin nada me quedé en la ruina he tenido que volver a levantarme de la nada desde cero entonces es un proceso largo es un proceso difícil pero se lo puede hacer si yo lo puedo hacer ustedes lo pueden hacer entonces nada más mis estimados amigos recuerden si ustedes quieren seguir mis comentarios mis aportaciones pueden hacerlo en el grupo de Johanna o pueden hacerlo en mi grupo si quieren tener más información sobre el trabajo que hago con criptomonedas pues encantado yo les podré asesorar y les podré guiar en lo que esté me alcance si les gustó este video recuerden suscribirse compartirlo y darme un pulgar hacia arriba pulgar arriba para todas las personas que queremos salir adelante y que estamos buscando un mejor porvenir para nosotros para nuestros hijos y nuestras familias eso ha sido todo por hoy amigos nos vemos en el siguiente video que voy a seguir subiendo información importantísima que para ustedes hacer de mucha mucha ayuda hasta la próxima subiendo a la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.